Hay golondrinas que piensan tanto, que vuelan alto al comenzar, que auguran buenos destinos y soles en sus caminos al despertar. Buena fortuna traen las mozas en sus salitas para el hogar, que si usted se cruza con ella, denle la gracia por la bondad. Golondrina inspiradora, déjeme soñar con usted, que a este mundo le hace falta un poquitito de bondad. Golondrina inspiradora, déjeme soñar con usted, que a este mundo le hace falta un poquitito de bondad. Y si aparece por su ventana, también se lleva la soledad. No hace verano la golondrina, pero se queda y deja su paz. Golondrina inspiradora, déjeme soñar con usted, que a este mundo le hace falta un poquitito de bondad. Golondrina inspiradora, déjeme soñar con usted, que a este mundo le hace falta un poquitito de bondad. Golondrina inspiradora, déjeme soñar con usted, y si aparece por su ventana, también se lleva la soledad. Golondrina inspiradora, déjeme soñar con usted, Hola. Hola. Hey. Hola. 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 ¡Gracias!